Desde que arrancamos la gestión del gobernador, del ingeniero Miguel Lipchi, llevamos casi mil en la ciudad, 6 mil escrituras elaboradas en toda la provincia y creo que es de los hechos más importantes que tenemos como gestión del propio gobierno porque terminamos cerrar el círculo de propietarios de la vivienda. Hay familias que hace 30 años o más todavía que tienen posesión de su casa, la han cuidado, la han mantenido, han pagado las cuotas y les estaba faltando la escritura que, como dije antes, les da el documento nacional de identidad a la casa y creo que es cerrar el círculo de propietarios para estas familias. ¿Y cuáles son estas personas? Bueno, hay de distintos barrios de la ciudad, UPCN, Las Delicias, El Vergel, pero mayormente en la ciudad de Santa Fe tenemos de todos los barrios. Pensemos que fueron muchísimos programas que tenemos en la ciudad y siempre vamos elaborando escrituras de todos los barrios y apenas la tenemos, las vamos entregando. ¿Se propusieron en el comienzo de la gestión, en cantidad de escrituración, ¿se está cumpliendo esos objetivos? Bueno, sí, cada vez es más dificultoso elaborar escrituras porque los trámites internos de cada familia son más complejos. Pensemos que hay familias que ya no viven, como decía antes, hay otras familias que se disolvieron, tenemos fallecimientos, declaratorias de herederos, entonces distintas complejidades, el objetivo de 6.000 lo cumplimos y lo más importante que queda un sistema de rutina de elaboración de escritura, lo que va a hacer que para las próximas gestiones se pueda avanzar y ojalá que en el futuro no haya más escrituras como deuda. Nosotros hoy cada vez que entregamos vivienda en el corto plazo entregamos las escrituras para esto que nos pasó, esta deuda que nosotros nos encontramos no la tengan gobiernos futuros.